En el contrato 420 de 2012 Se suscrito por el Senado y la comercializadora Nave Limitada La Contraloría encontró que solo en algunos casos Se pidió permiso de uso de blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia Aunque la Superintendencia de Vigilancia canceló en octubre Las autorizaciones primarias de blindaje para los vehículos subastados Y determinó la necesidad de estudiar la procedencia de la autorización otorgada Su entrega material implica que los vehículos blindados Puedan transitar en parte de particulares o la autorización correspondiente Vigilancia segura con la autorización de los vehículos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!